La verdad es que los cuatro días que hemos tenido de desconexión ha venido muy bien, que las jugadoras vean a sus familias, que puedan desconectar un poquito de esta temporada tan intensa que llevamos. Hemos entrenado todos los días de la semana y la verdad es que muy bien, muy bien. Hemos entrenado con muchísima intensidad, la concentración de las chicas pese a estar en el mes de abril está siendo muy buena, la predisposición es total y creo que llegamos en muy buenas condiciones para competir contra un gran equipo como es la Real Sociedad, un equipo que para nosotros es de los equipos que mejor hace o realiza ese juego combinativo que tanto las caracteriza y que sabemos que vamos a tener que tener un partido con un nivel muy alto, tanto en concentración como en intensidad, e intentar quitarle el balón porque es un equipo que le gusta mucho tener el balón, que es muy peligroso cuando tiene el balón y que si somos capaces de quitarle ese balón, pues vamos a tener opciones de ganar el partido. Al final creo que es más importante que el sistema, porque sí que es verdad que con balón usamos un sistema, sin balón buscamos otro sistema que quizás intentamos defendernos sobre todo en esa parte de atrás para intentar no dejar huecos cuando son equipos con la calidad que nos estamos enfrentando y que nos vamos a enfrentar mañana y ya te digo, el sistema funciona a estas últimas jornadas y en variación a lo que nos haga el rival, pues así tendremos nosotros que en cada momento usar unos sistemas o usar otros. Por supuesto que se puede creer, eso no quiere decir que vaya a ser fácil, nos enfrentamos contra un grandísimo equipo, un equipo que la temporada pasada era subcampeón de liga, que jugaba la Champions y que bueno, quizás este año los resultados no le están acompañando, pero eso no quiere decir que sea un grandísimo equipo, que está perfectamente trabajado y ya te digo, es un equipo que siempre intenta jugar el balón y eso también creo que dice mucho del equipo, es un equipo valiente, un equipo que intenta realizar como está realizando ese juego combinativo y iniciando siempre con pase corto, buscando de un lado a otro hasta que finalmente buscan el hueco y ahí es donde es un equipo muy peligroso. Por supuesto que tenemos que tener las ganas y la ilusión de ganar el partido, sabemos que también el equipo rival viene con las mismas intenciones, con ganar el partido, pero que estamos seguros de que si venimos y seguimos creyendo y trabajando y jugando en la línea que tenemos en los últimos partidos, pues vamos a tener nuestras opciones y tenemos que aferrarnos a ellas.